hola a todos cómo están bueno hoy estoy súper emocionado porque tengo aquí a Dani que es el representante oficial de dingos y es también va a ser tu primer punto al momento si es que llegas a considerar contactarte con dingos él va a ser una persona que te va a ayudar y bueno en todo caso te lo voy a dar para que lo para que te enteres de todo aquí en el vídeo pero Dani por favor cuéntanos un poco acerca de ti Dani es español así que por favor introdúcete bueno pues como dice Carlos yo soy español vengo de una ciudad que se llama Cartagena en España vine a Australia en 2016 hace ya siete años y bueno he pasado por muchas visas entre ellas varias de estudiantes también y desde el principio casi que llegué a los pocos meses comencé a trabajar con la agencia de estudiantes dingos increíble y desde entonces llevo allá ayudando un montón de gente de no solamente de España sino también de muchos países de Latinoamérica como Ecuador a venir a Australia a estudiar y a disfrutar de la vida de acá buenazo y sabes que Dani es súper conocido en el Gold Coast porque tú hablas con la gente de España hablas con gente de Latinoamérica y bueno obviamente y quiero hacer un énfasis en esto el dingos es también súper bien conocido entre los estudiantes y personas que han llegado a Australia no solamente el Gold Coast como una agencia que te ayuda a tratar tu visa a estudiar etcétera etcétera Dani nos va a contar un poco más de eso pero como les digo es una Dani siempre está en las conversaciones de que él te puede ayudar así que inclusive si estás en el Gold Coast me parece también puedes agilitar el proceso o ayudar a renovar visas sí por supuesto como dices somos conocidos porque tratamos de dar un servicio extra un servicio en el que no solamente ayudamos a la gente a conseguir la escuela y a conseguir la visa sino que aparte de todo eso tenemos servicios a la llegada en los cuales quedamos con esas personas que tenemos personas que les reciben le ponemos el transporte incluso desde el aeropuerto les ayudamos a ir al banco a abrir toda la cuenta bancaria el tax fine lumber ahora vamos a contar más sobre eso pero quiero que entiendan que no solamente es asesoría y visa sino que hay mucho más también una parte social de eventos y demás para que la gente no sienta que viene sola y que vienen acompañados buenazo bueno muchachos este vídeo va a estar cargado de información así que tiene que quedarse no se olviden de suscribirse grande ya te suscribiste por supuesto ya o sea que nos vemos pronto y quédense porque va a estar bueno venir a estudiar Australia lo primero cuando se pregunta es cómo llego cómo llego a Australia qué tengo que hacer qué tipo de visa todas estas preguntas y aquí tenemos a Dani que es el indicado para guiarnos o que ustedes los guíe por qué hacer qué visa y todo eso así que Dani por favor pues el primer paso sería decidir con qué visa voy a ir a Australia la visa es el pasaporte de entrada al país y bueno vamos a hablar de dos visas la work and holiday y la visa de estudiante que son las dos visas que tramitamos en Dingo por lo tanto vamos a centrarnos más en la visa de estudiante que es la que todos los países pueden acceder a ella no hace falta tampoco un requisito de edad ni de estudios en particular y si no tienes inglés pues siempre puedes hacer un curso de inglés épico buenazo y increíble que vayamos a adentrarnos un poco más en el en el tema de la visa de estudio porque en el vídeo anterior que hice que habló un poco de la visa de estudio a muchas personas interesadas de ecuador de latinoamérica inclusive algunos algunos de tus compatriotas Dani escribieron por por instagram por whatsapp y bueno entonces por eso estamos ahí con Dani entonces en este bloque que viene vamos a hablar vamos a conocer más acerca de la visa de estudiante como Dani y con Dingo se pueden ayudar y agilitar ese proceso así que quédense que va a pasar. ¿Puedes contarnos qué te permite hacer la visa de estudiante? o sea que qué beneficios tiene bueno y todos los detalles que tú más que nadie sabes. Bueno pues la visa de estudiante primero no tiene un tiempo determinado cuando te conceden una visa de estudiante no es por un año por dos años siempre sino que depende del tiempo del curso elijas entonces por poner un ejemplo si tú estudias un curso de seis meses ya te van a dar la visa por sus seis meses más otro mes de vacaciones o si haces un curso de diez meses te van a dar esos diez meses de visa más dos meses de vacaciones depende de lo que dure el curso te darán más tiempo de visa o menos más cosas bueno cuánto te permite trabajar que por cierto te permite trabajar la visa de estudiante y espero que te interrumpa pero eso es súper importante porque eso es lo que quieres poder generar dinero estudiar y me parece que es un trade es como algo súper es increíble porque mira dónde estamos nosotros sentados ahora si eres estudiante tienes la tienes esa flexibilidad y puedes vivir y yo siempre digo vivir como un pro surfer sin tener que ser un pro surfer y estás estudiando y estás trabajando y así se hace buen dinero aquí así que disculpa que te interrumpí Dani pero por supuesto bueno pues como decíamos te permite trabajar lo que es genial para poder mantenerte sustentarte la cuestión es cuánto puedes trabajar con la visa de estudiante bueno pues la regla con la visa de estudiante te van a permitir trabajar 48 horas cada dos semanas ok es importante entenderlo porque la mayoría de gente habla de puedo trabajar 24 horas por semana y parece lo mismo es la mitad no de 48 pero realmente no es exactamente igual tiene una diferencia importante porque si piensas o trabajar 24 horas por semana yo te pregunto bueno podrías trabajar 30 horas una semana en particular pensaríamos bueno no porque me dijeron 24 la realidad es que sí sí podrías trabajar 30 horas una semana en particular si la siguiente no pasas de 18 porque se mide cada dos semanas esto estamos hablando de el tiempo en el que estás estudiando ahí es donde está la mitad la limitación ok pero también tendrás un tiempo de vacaciones durante el curso y al final del curso ok en ese tiempo no hay límite te puedes trabajar todo lo que quieras 60 horas si quieres si quieres 70 también yo creo que la gente que quiera venir también a disfrutar y a surfear no querrá trabajar tanto pero incluso con trabajar 40 horas un full time va a dar para ahorrar mucho dinero total increíble Dani y ahora que estamos hablando de cursos y cosas por el estilo ustedes también ayudan en ese en ese proceso claro claro de hecho vamos a hablar un poco de qué opciones hay no es quiero ir a australia quiero pues vivir esa esa experiencia conocer ver canguros koala surfear cuáles son las opciones bueno pues primero para la gente que no hable muy bien inglés o que lo quiera mejorar están los cursos de inglés ya simplemente cursos de inglés general para mejorar tu nivel o la gente que quiera enfocarse a conseguir una titulación ya puede hacer un curso de preparación para exámenes como cambridge o ielts y aparte de los cursos de inglés tenemos cursos vocacionales o de formación profesional técnicos cada país se llama manera diferente cuáles son estos cursos vocacionales o técnicos ahí hay muchísimas temáticas y hay cursos de business de negocios de marketing de cocina cursos de oficios como carpintería pintura mecánica social media marketing digital marketing casi todo que te puedas imaginar a excepción de algunas temáticas que son más universitarias como ingenierías o medicina y bueno allí pasaríamos a la otra categoría no teníamos inglés cursos vocacionales y universidad para maestrías o grados universitarios en cualquiera de esos cursos podemos gestionar podemos ayudar con ello y bueno para las personas que están pensando en eso y que quieren tal vez mejorar su nivel de inglés marketing lo que esta carpintería que en este país todo lo que es mano de obra es súper bien pagado super demandados y guau pero es increíble o sea electricista carpintero plomero son profesiones súper bien pagadas pintores los que ponen las baldosas también súper bien pagadas en demanda y que además pueden aportar un camino hacia la residencia permanente increíble y mira y entrándonos a ese tema de la residencia vamos ahora a hablar en el siguiente bloque acerca de cómo dingos te puede ir ayudando en este en este camino a obtener tu visa estudiante cuando llegas al país hasta qué cursos elegir como dan estaba contando y bueno hay otras preguntitas más que irán saliendo en el camino pero que son todas interesantes para que ustedes sepan al momento de que hablen con el señor aquí una vez que tú eliges tu curso cuántas veces tienes que ir a clases que sabes cinco días seis días siete días bueno pues se difiere mucho entre los cursos de inglés y los cursos vocacionales los cursos de inglés tienen un requisito de asistencia es obligatorio ir a clase y son los cursos duran 20 horas semanales de las cuales al menos tiene que asistir un 80% Estas 20 horas pueden estar repartidas de diferentes maneras hay escuelas que son lunes a viernes lunes a jueves incluso hacen algunas otras escuelas tres días por semana pero en todas ellas son 20 horas por semana y tienen el requisito de asistir un 80% esto es importante que lo sepan porque si dices bueno yo voy para allá y no voy a clase me voy a asustar a trabajar te pueden cancelar la visa la escuela te podría reportar eso no lo queremos pero bueno a fin de cuentas si pagamos un curso también es para aprovecharlo pero es importante con los cursos de inglés en particular entender que hay que ir a clase al menos un 80% como mínimo si tres días a la semana pueden ser cuatro pueden ser cinco horario de mañana horario de tarde pero esto es particular de los cursos de inglés los cursos vocacionales es un poco diferente en los cursos vocacionales ya no hay un requisito obligatorio de asistencia sino que lo que miden es el progreso académico que quiere decir esto que resultados es decir ahí no van a estar mirando si vas todos los días a clase o no sino que lo que quieren ver es que tú completas tus tareas lo que te van mandando de cada unidad pues que vayas entregando los trabajos y realmente la asistencia ya no ya no es tanta en los cursos vocacionales suele ser un día a la semana dos días a la semana y en algunos pocos tres pero la mayoría son uno o dos días por semana y ahí puedes hacerlo online si los trabajos muchas veces haces en casa puedes asistir para que te ayuden el profesor pero digamos que ya no tienes que ir 20 horas a la semana generalmente van a ser bastante menos bueno eso está también está buenazo o sea imagínate a mí las dos si yo fuera un estudiante o si estuviera haciendo un curso vocacional y conociendo nuestro estilo de vida porque aquí los dos somos surfers o sea los dos vivimos por aquí en Kulangata o sea esta es nuestra pasión nuestra vida que hemos elegido y Australia te permite este estilo de vida digamos que yo fuera más joven y que tuviera la oportunidad de venir a estudiar tres días para estudiar en inglés y de ahí un par de días de que tienes que estar presencial en una en un curso vocacional increíble si es un sueño hecho realidad y puedes trabajar y puedes surfear y puedes ahorrar hay tiempo para todo hay tiempo para estudiar hay tiempo para trabajar para surfear hay que organizarse bien pero si tienen que tener en cuenta que claro el curso vocacional a mucha gente le puede sonar más atractivo voy menos a clase tengo más tiempo para mí pero tienen un requisito de entrada de inglés no puedes entrar si no tienes un nivel de inglés claro tienes que tener un nivel de inglés suficientemente bueno como para seguir una temática como por ejemplo marketing en inglés donde el profesor es australiano te va a explicar las cosas en inglés claro y no puede estar esperando ay no entendí nada repítemelo de no correcto así que Dani darnos un poquito el overview de cómo ustedes cuál es el proceso bien pues el primer paso sería por supuesto contactar con nosotros que pueden escribirte a ti para que nos pongas en contacto o pueden escribir a través de la web de Dingo dejen ahí si vienen de parte de Carlos indíquenlo ahí les dejo todos los links aquí abajo para que puedan hacerlo y bueno el primer paso sería ponerse en contacto una vez se pongan en contacto pues les vamos a hacer unas preguntas iniciales para saber qué es lo que están buscando cuáles son sus objetivos a nosotros nos gusta hacer una asesoría personalizada queremos saber pues por qué quieren venir a Australia qué es lo que buscan hacer si aprender inglés o estudiar otra cosa por supuesto trabajar y a partir de ahí cuando ya entendamos pues cuál es el perfil de esa persona qué es lo que busca pasaremos a hacer una videollamada y en esa videollamada donde vamos a explicar pues todo el proceso que ahora hablaremos un poco de ello pero más personalizado con cada persona y de ahí pues sacaremos las claves para ver cómo seguir entonces si sabemos que una persona quiere estudiar inglés pasaremos a buscar esas escuelas en la ciudad que ellos quieran que también le podemos ayudar a indicarles cuál puede ser la ciudad indicada para cada tipo de persona claro y bueno pues buscaremos opciones de cursos opciones de escuela lo pondremos en un presupuesto y a partir de ahí cuando ya esa persona tenga todas las opciones encima de la mesa puede decidir cuál le interesa más ya sea pues por mayor calidad o mejor ubicación o los horarios o el precio y una vez lo tengamos claro pasaremos a hacer la solicitud de matriculación con la escuela increíble ese es el primer paso y hay mucha gente que aquí piensa oye y primero tengo que matricularme en la escuela no sería que primero tengo que pedir la visa no, no se puede pedir nunca una visa de estudiante si no tienes una matriculación en un curso ya confirmada wow eso no sabía por lo tanto hay que empezar por ahí buscar la escuela hacer la matriculación y cuando todo eso esté listo entonces ya podemos pasar a la visa ya entonces nada estamos ya con el presupuesto la persona elige su curso ahí le vamos a indicar qué necesitamos para hacer la matriculación normalmente suele ser para cursos de inglés pasaporte y unos pocos datos como la dirección la fecha de comienzo que quieren poco más no son muchas cosas o un curso vocacional también requiere pues el certificado de estudios y demostrar el nivel de inglés increíble Dani tengo una pregunta para ti buenísimo lo que nos está contando por ejemplo y volviendo al primer paso de contacto esto es por email, es por whatsapp nosotros atendemos tanto por email como por whatsapp ah ya de hecho generalmente pues la mayoría de la conversación es por whatsapp todos los españoles, españoles, latinos nos gusta mucho utilizar whatsapp sí, rapidísimo claro y generalmente la conversación normal del día a día pues o resolver dudas lo haremos por whatsapp lo haremos en la videollamada también ya y las cosas más importantes los documentos y demás ya lo mandamos por email por email para que quede ahí todo guardado pero mira eso también me parece otro beneficio porque yo sé que en latinoamérica y bueno en España también se usa mucho whatsapp porque en Australia es más iMessage sí, aquí todos tienen iPhone como tienen poder adquisitivo pues utilizan iMessage pero y es increíble porque bueno y es increíble que puedas resolver esas preguntas rápidas por whatsapp y bueno obviamente clarificaciones más concretas van a ser durante la videollamada claro y aquí nuestro objetivo aparte de asesorar a la gente y que conozcan pues cómo funciona todo es también darle las máximas probabilidades de éxito en la consecución de la visa y eso es lo que quieres porque yo conozco muchos casos que la gente está sabes intenta y intenta y es pérdida de tiempo y de dinero o sea yo no sé por qué no contactan a una agencia como Dingos y ya o sea tienes todo estructurado tienes y hay más high chances como que más probabilidades de éxito claro la visa de estudiante al final es un juego de probabilidades nadie puede garantizarte que te la van a conceder sino que es más bien cuanto mejor la prepares mejores probabilidades tendrás de que te la concedan si la preparas tú mismo con una agencia que no sea muy profesional pues tienes mayor riesgo de si la preparas a conciencia y conozco algunos casos así que es preferible contactarlos a Dingos entonces acá nuestro equipo de visa va a dar las recomendaciones para cada caso para cada persona de qué documentación preparar ok y bueno normalmente recomendamos para todo el mundo y sería pues aparte de estudios si tienes estudios pues sería recomendable demostrar que tienes esos estudios con un certificado académico estudios secundarios, universitarios no hay un requisito como tal pero generalmente si tienes estudios superiores, universitarios mejora tu perfil de cara a inmigración ok pero no es que sea obligatorio tenerlos ok muchísima información para todos esos que están pensando venir ya saben todo lo que hay que hacer es un overview obviamente como dice Dani para cada caso van a haber cosas diferentes pero por eso es mejor que me contacten a mí o contacten a Dingos y bueno y ellos los van a ayudar ahora en el siguiente bloque vamos a hablar no solamente de Dingos bueno chicos entonces hemos aprendido un poco el proceso de cómo Dingos los va a ayudar al momento que ustedes ya quieran venir y los contacten y qué documentos, qué requisitos necesitan y ya saben el objetivo es maximizar la opción de que les den la visa y eso es lo que Dingos encarga ahora vamos a entrar a conversar un poco qué otras cosas ofrece Dingos porque yo los sigo en Instagram y tengo amigos que han venido con Dingos desde que llegaron y bueno todo el mundo feliz con la experiencia Dani cuéntanos un poquito de una vez que ellos ya llegan aquí a Australia qué pasa entonces una vez un estudiante tiene su visa aprobada tenemos un equipo de integraciones que les va a contactar para ayudarles a preparar el viaje a preparar pues el vuelo tenemos incluso descuentos con aerolíneas les ayudamos a contratar un alojamiento inicial para los primeros días en un hostal y incluso les ayudamos antes de llegar a abrir la cuenta bancaria vale y cuando ya tengamos todo organizado les vamos a asignar un integrador el integrador es una persona del equipo de Dingos que vive en esa misma ciudad donde va a llegar el estudiante que le va a recibir en el primer día y le va a ayudar con los primeros trámites entonces cuando esa persona llega primero le ponemos un transporte desde el aeropuerto hasta la ciudad ¿en serio? claro lo ponemos nosotros increíble puede ser o bien a la ciudad para ya directamente encontrarse con el integrador ya o pues depende de la hora que sea pues puede que vaya a su alojamiento y al día siguiente se reúne con el integrador ya y el integrador le va a ayudar con activar la cuenta bancaria te acompaña al banco a sacar también la tarjeta le damos un paquete de bienvenida algunos regalitos le damos una tarjeta una tarjeta SIM para el teléfono para que pueda tener ya un número australiano excelente le ayudamos si hace falta con la tarjeta de transporte ya en la ciudad que sea y le ayudamos a resolver las primeras dudas ¿no? al llegar y la gente que no ha vivido en otro país y se va a vivir a otro país son todas las cosas que necesita claro porque yo llegué y dije bueno y ahora y de pronto la misma me dijo oye ¿qué banco me recomiendas? oye ahora ¿dónde compro una tarjeta SIM? o sea increíble y que te pongan un transporte en el aeropuerto para que te lleven a donde te vas a quedar tampoco no tiene precio ¿ah? porque es son cosas que cuando llegas estás así como que ok como que ¿qué hago? claro buscamos que la persona que llegue no se sienta perdida sino que se sienta acompañada en todo momento desde que aterriza el avión incluso antes claro hasta toda su experiencia por lo tanto wow completo muchachos completo ahora yo la pregunta que creo que todos nos estamos preguntando en este momento Dani ¿cuánto hay que pagarle a Dingos? a Dingos nada ¿cómo? nuestro servicio es gratuito para los estudiantes es gratuito y se pueden preguntar ¿por qué? esto suena raro ya no, nuestro modelo de negocio no depende de que nos pague el estudiante a nosotros ok porque si un estudiante quiere venir a Australia y tiene que contratar un curso tendrá que pagar ese curso exacto pero si nosotros le ayudamos con ello aparte de que se llevan todos estos servicios gratis la escuela será quien nos pague a nosotros ya ok y por lo tanto épico Dani muchísimas gracias por tu tiempo brother muchas gracias estamos ahora en el Gold Coast estamos justamente acá atrás está Snapper Rocks pero es un día hermoso es un día lunes pero no hay ninguna ola precisamente no pero está llegando la temporada esperemos que esperemos que vengan rápido aquí generalmente estamos así un par de días sin olas y de repente pum hay olas pero siempre hay algo que surfear hoy es un día que está hermoso todo el mundo está en la playa como se viene la época el verano el verano o sea yo estoy feliz yo también porque ya este es mi clima favorito entonces nada vamos a ver tal vez en el próximo video nos vamos a ir a surfear con Dani tal vez seguir conversando de otro tipo de visas de otros servicios porque ellos también como les digo si estás en el Gold Coast y necesitas renovar tu visa estudiante ellos lo hacen podemos hablar de más cursos y bueno esto es muchos temas muchos temas así que espero que estén bien y no se olviden de suscribirse porque si se suscriben me ayudan al canal me ayudan a dar más información y bueno los veo pronto cuídense chao chau 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 chau